Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Ahorrando Juntos con Mari, espero que todos se encuentren maravillosamente bien el día de hoy, muy felices, muy contentos, feliz ombliguito de semana, ya es miércoles y son nuevos por aquí, bienvenidos, los invito a que presionen la campanita roja para que no se pierdan ninguno de mis videos si es que les gustan los videos de rellenos en sobres, presupuesto en sobres, ahorrar de una manera práctica, fácil y divertida aquí todos juntos en comunidad, echándonos porras, y si conocen a alguien que estos videos puedan ser de su utilidad, los invito por favor que se los compartan en sus redes sociales, con familiares, amigos, pero bueno ya, sin tanto rollo, vamos a comenzar con nuestros retos de ahorro, están súper divertidos, así es que vámonos, no hay pretextos, el día para empezar a ahorrar es hoy, y déjenme les platico, si son nuevos por aquí tenemos retos en monedas, si tenemos retos en billetes también, así es que vamos a empezar, váyanse si tienen cambios, si tienen algún botecito que les haya sobrado de café, o a lo mejor tienen una bolsita así plug, para empezar, no hace falta más que tener muchas, muchas ganas, y aquí todos nos ayudamos, así es que bueno ya, y antes de empezar, déjense paro mis billetes de este lado de acá, para que no me estorben, ahorita queda mi relleno de retos, así es que bueno, vamos poniéndolos por aquí, cómo van con sus retos, platiquen, me están haciendo alguno de los que yo estoy haciendo, si son nuevos por aquí, déjenme les platico, algunos de estos retos los encuentran en la sección de comunidad de mi canal, para que vayan, les tomen captura de pantallas, y así los pueden empezar a hacer junto con nosotros, es que bueno ya, sin tanto rollo, vamos a comenzar con el reto de navidad, ahorita estoy súper emocionada con el reto de navidad, así es que bueno, vamos a empezar con ese, miren, ese reto yo lo estoy poniendo en este contenedor, que es de una velita que se me acabó, así es que lavé muy bien el botecito, y lo estoy reutilizando, y bueno miren, este es el reto de navidad, estos pinitos yo originalmente les había puesto 10 pesos al pino, 5 pesos al tronco, para que me diera un total de 420 pesos, cuando yo terminar este reto, pero si no me equivoco, Luz me dejó saber en los comentarios, que era muy poquito dinero para navidad, y también para año nuevo, entonces yo no había contado año nuevo, entonces lo que estoy haciendo, es que le estoy poniendo una cantidad diferente a cada pinito, no le estoy apuntando ahorita, así es que cuando terminemos este reto, vamos a contarlo aquí todos juntos, que probablemente se va a acabar a finales de noviembre, principios de diciembre, y esto lo voy a usar para la cena navideña, uno de los otros retos, ahorita les voy a decir cuál es el que voy a usar para regalos, así es que bueno ya, vamos a pintar nuestro pinito, y hoy le voy a poner 50 pesos a nuestro reto de navidad, antes les digo, yo le iba a poner 10 y 5 pesos, que iban a ser 15 pesos por cada pinito, ustedes lo pueden hacer de la cantidad que ustedes gusten, pero bueno, yo ahorita le estoy poniendo diferentes, porque estoy juntando también para año nuevo, que la verdad no lo había tomado en cuenta, pero aquí por eso me gusta nuestra comunidad, estoy súper feliz y contenta, porque aquí todos nos apoyamos, y nos echamos porras, y luego me dicen cuando no pinto alguno de los retos, no me ha pasado hasta ahorita que no les pongo dinero, digo, pero si a veces se me olvida pintarlos en la plática, para los que son los por aquí, a mi me encanta platicar, y luego entre la platicadera se me olvida pintar más de algún reto, ay caramba, entonces bueno, aquí están mis 50 pesos del reto para navidad, déjenme les platico, yo había pensado este reto en 15 pesos cada pinito completo, entonces yo lo empecé con monedas, miren, pero bueno, ahorita le estoy metiendo billetes, y cuando terminemos el reto, lo vamos a contar aquí todos en comunidad, así es que bueno, voy a ponerlo por aquí, la verdad no lo estoy contando, una por las monedas, pero igual no sé, a lo mejor cuando me haga falta monedas, a lo mejor hago cambios para seguir con otro de mis retos que tengo completamente en monedas, pero bueno, ahorita platicamos de ese otro reto, ahorita estamos con este, y bueno ya, vámonos con el reto del agradecimiento, y si somos por aquí, déjenme les platico, el reto del agradecimiento, yo lo estoy haciendo en honor a mis primeros mil suscriptores, cuando yo llegué a mis mil suscriptores, empecé a hacer este reto, hice esta plantilla, entonces, este reto consiste en que cuando yo termine este reto, voy a acumular mil pesos, y le puse cantidad diferente a cada uno de los globos, este es uno de los retos que tengo en comunidad para que vayan a tomarle captura de pantalla, y ustedes lo pueden hacer para lo que ustedes quieran, lo pueden hacer para cumpleaños, para fiestas, para regalos, para lo que ustedes quieran, lo pueden usar, pero bueno, ya, de este estoy súper emocionada, súper contenta, déjenme les platico, ya somos más de dos mil suscriptores, muchas, muchas gracias a todos por su apoyo, por siempre acompañarme aquí en el canal, por regalarme su valioso tiempo para compartir conmigo, se los agradezco en el alma, les mando besos, abrazos, muchas, muchas gracias a todos, gracias a todas las personas que han comprado mis retos de ahorro, y déjenme les platico, me quedan nada más dos globos para terminar este reto, y los dos son de cincuenta pesos, así es que hoy vamos a rellenar reto, y el próximo miércoles tenemos reto terminado, así es que vamos a contarlo juntos, así es que bueno, ya, vamos a pintar uno de los globitos, y aquí están mis cincuenta pesos, estoy súper emocionada, súper súper contenta, y bueno, vamos a pintarlo color morado, aquí está mi color morado, este casi no lo he puesto, platíquenme, platíquenme, ¿cuál están haciendo? me estaba platicando una chica que está haciendo el reto del refresco, y está súper súper contenta porque se está ahorrando bastante dinerito, les quiero agradecer a todos por compartir en los comentarios, a mí me encanta, y bueno, ya, vamos a poner nuestros cincuenta pesos en el reto del agradecimiento, aquí está, y vamos a ver cuánto tenemos acumulado ya en el reto del agradecimiento, y bueno, acumulado para el reto del agradecimiento, tenemos cien, doscientos, doscientos, cincuenta, trescientos, trescientos, cincuenta, cuatrocientos, cuatrocientos, cincuenta, quinientos, quinientos, cincuenta, seiscientos, seiscientos, cincuenta, setecientos, setecientos, cincuenta, ochocientos, 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 ochenta, novecientos, novecientos, nuevecientos, nuevecientos, cuarenta, y novecientos, cincuenta pesos, ya nada más nos hace falta cincuenta pesos, y terminamos, yay, así es que bueno, estoy emocionada para ya empezar mi libro de retos, vamos a ver, todavía no sé cuál es el que voy a empezar cuando termine este, pero bueno, ya voy a empezar a usar mi libro de retos, así es que estoy súper súper contenta, y bueno, ya, si no les he platicado, tengo un libro de retos, de retos disponible en Amazon en la descripción del video les voy a dejar el link por si les interesa pueden ir a buscarlo vámonos con el reto del refresco si son nuevos por aquí déjenme les platico este es uno de mis retos favoritos porque me encanta el refresco déjenme les platico lo que estoy haciendo con este reto es que déjenme es que me estoy ahorrando lo de un refresco a la semana y ustedes se pueden ahorrar lo de un refresco dos refrescos, tres refrescos, lo que ustedes puedan y yo estoy haciendo lo del refresco de 30 pesos que yo pensé que era el más grande pero no, me habían comentado que hay uno de 40 pesos, yo no sabía que existía no sé si es de la misma cantidad lo que pasa es que yo compro el que es retornable y me sale 30 pesos ¿cuántos litros es el que cuesta 40 pesos? platíquenme, platíquenme en los comentarios que yo no sabía la verdad y yo me quedé así como que me encanta la soda y resulta que no sabía que había uno más grande pero bueno ya, déjenme les platico estos son los meses del año y estas son las semanas de cada mes yo sé que algunos meses traen cuatro meses, otros traen cinco meses lo que quise hacer fue ponerle cinco semanas a cada uno de los meses del año para así esforzarme un poquito más porque yo sé que como a mí me gusta mucho el refresco a veces en la semana había dos, tres refrescos que nos tomábamos entonces ahorita estoy errando lo de uno y entonces prefiero esforzarme un poquito más lo pude haber hecho cuatro semanas y que fuese muchísimo más fácil y práctico para mí pero recordemos que son retos así es que hay que esforzarnos y que nos cueste un poquito más y la verdad es que a mí en el verano a mí me encanta el refresco lo siento súper refrescante pero déjenme les platico que ahora que no estamos tomando tanto refresco cuando lo tomamos el fin de semana nos tomamos uno lo disfrutamos más pero bueno ya, ya, ya me enrollé los que me conocen ya saben que me encanta platicar y ni quien me pare pero bueno aquí están mis 20, 30 pesos para el reto del refresco estoy súper contenta miren voy a empezar el mes 9 pero déjenme les platico porque mientras pinto esta primera semana este reto yo lo empecé en diciembre del año pasado porque quería empezar mi año con algunos ahorros entonces siempre empiezo mi año con números rojos entonces yo dije no, 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 no vamos a empezar los retos y vamos a iniciar el año con un guardadito así es que estoy súper contenta porque usualmente siempre empezaba mi año con números rojos y definitivamente sin ahorros pero bueno estoy súper feliz me hizo muy muy feliz empezar mi año con un dinerito guardado entonces vamos a ver cuántos tenemos acumulados para el reto del refresco vamos viendo por aquí miren ya tengo un buen guardadito estoy súper contenta les platicaba al principio del video lo del reto del refresco ya les había comentado esto yo lo voy a usar para regalos porque la verdad lo del reto de navidad yo lo tengo pensado usar para lo que es la cena somos pocos de familia y hacemos lo que es la cena navideña pues de traje entonces todos llevamos poquito de todo este lo voy a usar para regalitos así es que me voy a ver un poquito más sueltita y bueno ya vamos a ver cuánto tenemos acumulado del reto del refresco y del reto del refresco tenemos acumulados 200, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 920, 940, 960, 980, 1000, 1020, 1040, 1060, 1060, 1080, 1100, 1120, 1140, 1160, 1160, 1180, 1200, 1220, 1220, 1230 pesos ya acumulados en el reto del refresco wow estoy súper 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 contenta y déjenme les platico creo que no les comenté cuando yo termine este reto voy a tener un total acumulado de 1,800 pesos así es que hay muy muy buenos tomando en cuenta que es un dinero guardadito semana con semana de lo de un refresco estoy súper sorprendida a lo que puedo guardar y aparte que pues no es nada saludable no pero bueno ustedes lo pueden hacer si quieren de 10 pesos el de 20 pesos el de 30 pesos como yo el de 40 pesos inclusive Ustedes le pueden dar un valor de 50 pesos a cada uno que ustedes pueden, así es que empiecen su reto y empiécenlo con lo que ustedes puedan, si es más, si es menos, adelante, el punto es empezar y empezar a hacer hábitos de ahorro, así es que vamos con todo, así es que bueno, ya, vamos a seguir con el reto hormiga, si son nuevos por aquí, déjenme les platico, el reto hormiga consiste en que usualmente lo que nosotros hacemos en la semana es que vamos a la tienda y compramos las galletitas y que compramos la solita y que compramos, ya sabemos, ¿no? Todo ese tipo de cosas, entonces esos son los gastos hormigas que regularmente las personas tenemos, que el cafecito y que todo eso, ¿no? Mi propuesta es que en vez de hacer gastos hormiga, hagamos un guardadito hormiga, entonces miren, yo lo que hice es que le di un valor de 20 pesos a cada uno de los corazones, entonces cuando yo termine este reto voy a tener acumulados 2,200 pesos y al principio yo lo empecé con lo que me estaba sobrando, pero ya después decidí que le iba a poner 20 pesos a cada uno de mis corazoncitos para así yo tener un mejor control de lo que estoy poniendo en mis retos y poner me metas, lo que yo hago es que vendo y revendo cosas, entonces esto me motiva mucho a decir, ok, tengo que por lo menos hacer esto para alcanzar a llenar mis retos, pero bueno, ya. Vamos a poner mis 20 pesos para el reto hormiga, aquí están los 20 pesos del reto hormiga y vamos pintando mi corazoncito, vamos poniéndolo de este color, platíquenme, platíquenme si ustedes hacen muchos gastos hormigas, si ya empezaron el reto hormiga o si tienen planeado empezarlo con cuánto lo van a empezar, vamos viendo a ver cuánto tenemos acumulados en el reto hormiga para que se motiven todavía más, yo siempre he dicho que este reto consta de que poquito a poquito podemos hacer un muy muy buen guardadito, entonces bueno, vamos a ver cuánto tenemos acumulado en el reto hormiga, entonces para el reto hormiga tenemos acumulados 200, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760 pesos ya acumulados en el reto hormiga, wow, estoy súper 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 contenta porque déjenme les platico, esto probablemente estaría en la tienda de la esquina de que probablemente yo hubiera estado comprando papitas, que los chocolatitos, entonces es dinerito que se va y ni cuenta nos damos, ahora que yo estoy haciendo el rastreo de egresos me dado cuenta en que estaba haciendo los gastos hormigas, pues la verdad es que si estoy ahorrando un poquito, estoy muy muy contenta, recordemos que pequeños pasos son los que nos llevan a grandes cosas, así es que bueno ya, vámonos con el reto de los sobres, déjenme les platico si son los por aquí yo estoy haciendo el reto de los 28 sobres, el reto original de los sobres es el reto de los 100 sobres y consiste en enumerar cada uno de los sobres, miren, si son los 100 sobres que sería el original sería enumerarlos del 1 al 100 y en el primer sobre que sería el número 1 ponerle un peso o si lo están haciendo en dólar ponerle un peso, el número 2 ponerle 2 pesos o ponerle 2 dólares, depende de su moneda ustedes pueden ponerlo, ¿no? en mi caso yo estoy haciendo el de 28 sobres y le di un valor fijo a cada uno de mis sobres, si ustedes ya me siguen, ya se habrán dado cuenta que me gusta darle un valor fijo a cada uno de mis retos, entonces bueno ya, casi a todos pero bueno, entonces cuando yo termine este reto voy a tener acumulados 560 pesos, le di un valor de 20 pesos a cada uno, entonces voy a poner mis 20 pesos de esta semana, aquí está déjenme les platico, mis retos yo los hago semanalmente, así es que bueno, me ha tocado que me comentan esta semana no pude hacer mis retos y así como que se ponen tristes o que tuvieron que sacar de su dinero guardadito para alguna emergencia que les salió, así es que no, no se me pongan triste, ánimo, echen muchas ganas porque es mejor tener el guardadito y sacar el dinero que ustedes tienen a pedir prestado o empeñar o cualquier cosa que tengamos que hacer o vernos la difícil, así es que orgullosos de ustedes y si tienen que sacar ese dinerito con más ganas a guardar más dinero para que la próxima vez que llegue a pasar alguna emergencia tener ahí un guardadito así es que bueno, vamos a contar lo que tenemos acumulados en el reto de los 28 sobres y bueno, acumulado el reto de los 28 sobres tenemos 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 pesos ya acumulados del reto de los 28 sobres, así es que vamos a la mitad, déjenme les platico, me da gusto yo siempre que paso la mitad del reto a mí como que me da mucho, mucho gusto a veces son retos largos y pues digo, me falta mucho, pero ya el hecho de que llevar la mitad a mí me pone súper, súper feliz, vámonos con el reto del mes adelantado si son nuevos por aquí, déjenme les platico el reto del mes adelantado consiste en adelantarlo de un mes de cada una de nuestras categorías de gastos fijos, de gastos variables, yo lo estoy haciendo con los gastos fijos primero y con cada una de mis categorías, los expertos recomiendan que tengamos guardado por lo menos lo de 3 a 6 meses de todos nuestros gastos por si una emergencia, por si nos llegamos a quedar sin trabajo por cualquier cosa que pudiese suceder, tener un guardadito para poder salir adelante por lo menos de 3 a 6 meses en lo que no sé, nos buscamos un trabajo, en lo que nos acomodamos en este reto yo le pongo 50 pesos por semana y déjenme les platico, ya no me quedan 3 semanas para terminarlo y cuando yo termine este reto van a ser 1,300 pesos y este reto yo lo estoy haciendo para el mes adelantado de medicamento así es que bueno, ya casi lo termino, estoy súper feliz, súper contenta estoy pensando que el próximo reto del mes adelantado ¿en qué lo voy a hacer? y pues también estoy súper emocionada porque lo voy a hacer en mi libreta de retos así es que bueno, aquí están los 50 pesos del mes adelantado así es que bueno, vamos a ponerlos por aquí y vamos a pintar la otra casita, así es que la vamos a pintar de color verde y se me hace que casi no lo hemos pintado por aquí miren, vamos viendo aquí está y vamos a ver cuánto tenemos acumulado del reto del mes adelantado así es que bueno, vamos viendo y del reto del mes adelantado tenemos acumulado 200, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 800, 800, 900, 950, 1,000, 1,100, 1,150, 1,200 pesos ya acumulados para el reto del mes adelantado ¡yay! dos semanas más y este reto se acabó estoy súper, súper feliz vamos a ponerlo por aquí y vamos cerrándolo por acá empiécenlo a hacer este se me hace que es uno de los retos que deberíamos de empezar a hacer al principio y también el reto del refresco porque pues creo que casi todos tendemos a comprar lo que es el refresco, el cafecito creo que ahí nos podemos ahorrar un buen dinerito y bueno, vamos a seguir con el reto del verano miren, aquí tengo el reto del verano y déjenme les platico el reto del verano déjenme lo busco anda por acá se me anda escondiendo aquí está miren el reto del verano lo que estoy haciendo yo con este reto es que estoy juntando dinero para mis vacaciones del próximo año que realmente nunca lo había hecho entonces lo que yo estoy haciendo con esta florecita es que la parte en medio yo le di un valor de 10 pesos y a cada uno de los pétalos le di un valor de 5 pesos y que cuando yo llené una flor son 50 pesos entonces por ejemplo aquí ustedes miran que yo tengo pintado un pétalo y eso es porque la semana pasada yo tenía 55 pesos entonces los agregué ahí entonces si a mí me sobran 10 pesos o 15 pesos yo lo paso y lo recorro y lo pinto pero igual ustedes pueden darle un valor de 5 pesos y 2 pesos a cada pétalo o pueden decir sabes que le voy a dar un valor de 20 pesos a la flor completa o le voy a dar un valor de 100 pesos a la flor completa depende de lo que ustedes puedan algunos podrán más algunos podrán menos lo importante es ser constantes y no dejar nuestros retos y semana con semana hacerlos así es que bueno ya vamos a ver cuánto es lo que tengo disponible para este reto y tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 pesos disponibles para el reto del verano y parece que no fíjense yo no quería hacer reto de monedas al principio yo les había comentado en mi canal aquí está miren pero si se junta bastantito y la verdad es que ni parece que que tenemos un buen guardadito ahí pero miren aquí va poquito a poquito déjenme pinto mis 55 pesos y miren tengo bueno son 55 pesos yo aquí tenía ya 5 acumulados y otros 5 acumulados de hoy así es que pinto mis 50 más 55, 60 ok entonces bueno vamos a pintar nuestra florecita déjenme la pinto por aquí ya he usado mucho este colorcito aquí pero bueno no importa lo importante es darle color y a mí me encantan los retos así porque se me hace que me motivan mucho se me hace que me motiva mucho ver los retos coloreados y siento que uno va viendo el avance y como que dices vamos a echarle más ganas para terminarlos más rápido y te vas motivando porque pues bueno aquí no le gusta tener un guardadito en este caso yo la verdad nunca había hecho un ahorro o un guardado para lo que son las vacaciones y pues la verdad que sí está padre porque a veces luego nos puede llegar la temporada de vacaciones y decir híjole pues es que no tengo dinero y no podemos salir entonces siempre hay que prepararnos y cuando pensemos en que híjole es que no tengo dinero para ahorrar pensemos en esos gastos hormigas que hacemos para ponernos a ahorrar aunque sea de 5 pesos o de 10 pesitos que poquito a poquito parece que no pero se va juntando y bueno ya nos vamos con nuestro último reto que es este reto miren déjenme les platico si somos por aquí ya les platiqué yo aquí que yo hago mi reto el refresco ¿por qué será? será porque me encanta el refresco miren la compramos aquí en familia y la estamos rellenando en familia déjenme les platico está enorme me encanta y ya le hemos avanzado un poquito está bastante pesadita y bueno déjenme poco para aquí mis retos para que no sean feos y vamos a poner esta por aquí esta alcancía la estamos llenando aquí todos juntos en familia déjenme les platico yo en la entrada de la casa tengo una mesita y en esa mesita yo tengo este botecito nosotros lo que hacemos cuando llegamos de la calle traemos moneditas de un peso y de dos pesos las ponemos aquí mi esposo mi hija y yo y lo que hago yo que es que los miércoles lo estoy poniendo en esta alcancía aquí junto con ustedes porque cuando llenemos esta alcancía de monedas de un peso y de dos pesos la vamos a romper todos juntos aquí en el canal y vamos a ver cuánto logro juntar en esta alcancía que está súper súper grande de verdad que cuando la compramos dije ay exageré un poquito con el tamaño de la alcancía pero saben que no está súper bien porque ya está cargadita yo creo que va como por aquí así de monedas así es que vamos a ver cuánto nos tardamos será que un año no sé todo depende a veces miren como esta vez tengo bastantitas monedas pero a veces pues me tocan tres, cuatro, cinco moneditas no siempre me toca guardar muchas pero bueno miren vamos a poner nuestras monedas por aquí platíquenme ustedes ya tienen una alcancía o sus retos los están haciendo en sobres o los están haciendo con frasquitos así reciclados platíquenme platíquenme pero bueno esto fue todo por el video del día de hoy espero que haya sido de su agrado quiero agradecerle a todas las personas que han comprado Agenda Mi Libertad Financiera y mi libro de retos muchas muchas gracias por todo su apoyo muchas gracias sobre todo por estar aquí conmigo y compartir conmigo les mando besos abrazos nos vemos el viernes con el video de mi presupuesto de gastos fijos adiós